Cristina Wong tiene ocho años y un día a la semana visita la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Ella está aprendiendo a tocar piano y disfruta de sus clases porque se relaciona con otros niños, mientras aprende la lectura musical y muchas canciones. ¿Por qué le gusta a usted venir a sus clases de piano? Porque el piano suena bonito. ¿Le gusta ese instrumento musical? Sí. ¿Y cuénteme qué he aprendido en las clases? Las notas musicales, los silencios y las canciones. La música aporta beneficios a niños y niñas, ayuda a su desenvolvimiento en otras áreas como estudios, vida social y familiar. Además favorece la disciplina y fomenta la responsabilidad. Ellos tienen que cumplir con tareas semanales, entonces valores como la responsabilidad, valores como la disciplina de estarse desafiando constantemente, semana con semana, cumpliendo con repertorio nuevo, primeramente. Es una formación de carácter, sobre todo. Segundo, les abre un espacio nuevo, ¿verdad? Un espacio en donde vienen, conocen chicos de la misma edad que comparten el mismo interés, el amor por el arte. Y por supuestísimo que el arte formador de seres sensibles. Para que el niño y la niña avancen rápidamente en la ejecución de su instrumento, es necesario practicar y estudiar en casa. Y por eso, el apoyo del padre, la madre, una tía, una abuela, es fundamental para sacar con éxito esta tarea. Que ella por iniciativa propia, siempre le ha gustado tocar, ¿verdad? Algún instrumento y específicamente el piano. Entonces vimos la posibilidad que con este programa podría mejorar y desarrollar un poco más la habilidad que ella tiene. Si usted desea matricular a un niño en el programa Moldeando Talentos, la matrícula es el sábado 29 de junio, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Tiene un costo de 60 mil colones el bimestre y las lecciones se imparten de lunes a sábado.